¡Suscríbete! Bienvenido doctor, primeramente, porque usted siempre nos trae unos temas, la verdad, muy muy impresionantes, vanguardistas sobre todo y que tienen que ver con la cosmetología, la estética, la imagen y la salud. Y la salud, así es. Por supuesto. Claro, y si les voy a hablar del tema de implante de placenta, van a decir, bueno, ¿y qué es eso? Suena a ginecología, ¿verdad? Yo dije, eso, pero de lo que me está hablando usted, ¿no es lo de las células madre? Pregunta inmediatamente. Es parecido a las células madre, no son las células madre porque no son células madre realmente lo que estoy poniendo, aparte las células madre están muy caras todavía en cuanto a costo. La verdad que sí. Entonces, hablando a lo mejor en escalones, lo que está bajito de las células madre es el implante de placenta. Está al alcance de más, de más personas. Es el implante de más económico y es un precursor de células madre, es decir, eso que se va a implantar va a hacer que se produzcan células madre. Y célula madre es una célula que es capaz de reproducirse o convertirse, perdón, en una célula que el cuerpo necesite. O sea, si el paciente necesita células para el páncreas o para la hipófisis o para la tiroides, bueno, se va a ir y se va a convertir en la célula que el cuerpo más necesita. Y doctor, ¿tiene los mismos beneficios o difieren por ahí? No, sí, sí, tiene igual los beneficios. ¿Para qué lo podemos usar? ¿Qué es lo que queremos saber todo? Claro que sí. La célula, el implante de placenta nos sirve, una, para mantenernos más jóvenes. Se utiliza mucho como medicina anti-envejecimiento. Claro, lo hemos escuchado. ¿Por qué? Porque ayuda a mantener nuestra piel, en este caso, a producir una mejor elastina y una mejor colágena. Pero también nos ayuda a regularizar el funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo. Por lo tanto, me va a ayudar a controlar problemas de hipertensión o diabetes. También. Y ya estamos viendo. Va por default. Como dice la primera diapositiva, ahí se retrasa lo que es el envejecimiento, mejora la función de la colágena y la sina. Y eso es lo que hace que la piel se vea más sana y por ende más joven. ¿Son cápsulas entonces, doctor? No. ¿O es que como ahí vimos el frasquito, uno se confunde, dice? Es una mala presentación de cómo viene. Ahí adentro está lo que es el implante de placenta, pero no es tomado. ¿Cómo viene el implante de placenta? Es que no se ve, doctor, pero platíquenos usted. Es un tejido, es un tejido sin sangre. Les comento eso, ¿por qué es sin sangre? Porque no va a transmitir enfermedades. Si yo quiero implantar algo dentro del cuerpo, tiene que ser algo que no vaya a tener sangre. Entonces es un tejido que no tiene sangre, que sí es placenta, que no es placenta de cochino, porque una vez me dijeron, oye, doctor, me voy a implantar algo de cochino. No, no, no. Entonces ese implante de qué? Es humano, ¿verdad? Es humano. Ok, pero no es tampoco de origen animal y tampoco no trae sangre, entonces no va a transmitir enfermedades y es una célula que es capaz de convertirse en el tejido que el cuerpo necesita. ¿Cómo lo aplicamos si viene ahí en tejido? Claro, si me pasa en la siguiente diapositiva, por favorcito. Entonces, bueno, mejora la elastina y la colágena y hace que los órganos funcionen mejor. Aquí podemos mencionar algunas de las múltiples enfermedades que puede ayudarnos a controlar el implante de placenta. Digo controlar porque no quiere decir que las vayamos a curar. Es un coadyuvante nada más. Así es, dice la andropausia, por ejemplo, en los hombres, en los cambios hormonales, en la edad, en lo que empieza a haber los cambios entre adultez y vejez, ¿verdad? Que empiezan los cambios, pero tanto físicos como psicológicos y emocionales, ¿verdad, doctor? Ayuda también a eso, ayuda a la menopausia, ayuda a diabetes, pacientes con problemas de insuficiencia renal que quieren evitar o están tratando de evitar llegar a una diálisis, pacientes con hipertensión arterial, pacientes con osteoartritis o osteoartrosis, que es el desgaste de las articulaciones, enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, psoriasis, vitiligo, lupus, esquelodermia, pacientes con agotamiento crónico, que viven cansadas todo el tiempo. Fatiga, ¿verdad? Atrasada y dicen, no saben ni por qué. Todas las enfermedades reumatológicas se pueden tratar con este tipo de implante, inclusive pacientes con cáncer, se les puede llegar a poner el implante como coayuvante. Ahora, no quiere decir que solamente requieran un implante de placenta, a veces este implante lo podemos combinar con otro tipo de tratamientos, como la ozonoterapia, como coayuvante, como mencionaste, para que tengan un mejor beneficio y por ende un mejor resultado. Se exponencia el beneficio, el resultado. Así es, la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, y así ya funciona de una manera más correcta. Ahí estamos, ¿cómo se implanta? Ahí estamos viendo una foto de un paciente. Es una cosa de acción muy rápida, la verdad, se hacen dos cortaditas en el bajo vientre del abdomen, es decir, del ombligo hacia abajito, podemos decir unos 10 centímetros para abajito. O sea, que no se va a ver. Y de en medio, de la línea media, unos 5, 7, 10 centímetros hacia los lados. Se hacen dos cortaditas de cada lado, de medio centímetro, es un procedimiento muy rápido, como dicen ahí, sin riesgo, el dolor es mínimo, se hace con anestesia local. Es, es local. No se hace vivo de todo color, una anestesia local, como cuando vamos con el dentista, que nomás nos duerme todo el lado. Es ambulante esta intervención. Así es, se tarda unos 20, 30 minutos en hacer la colocación. Y pues, lo importante es que revitaliza, renueva y regenera todo nuestro cuerpo. Y te vas a ver más joven y bello. Como pongo ahí, tiene una duración de 10 meses aproximadamente. Es como si estuviéramos tomando una pastilla de liberación prolongada, de esas que el medicamento se va liberando lentamente. Bueno, eso es algo que se va a implantar y las células se van a ir liberando lentamente. Ok. De acuerdo a como el cuerpo las esté necesitando. Nueve a diez meses te dura este efecto. Después tienes que volverte a aplicar otra dosis. Después el paciente se tiene que volver a reimplantar otra dosis. A reimplantar. Esa que se implantó no se saca porque el cuerpo ya la reabsorbió. Entonces no vamos a encontrar nada si yo quiero ir a buscarla. Como le comento, las cortaditas son muy pequeñas, son como de medio centímetro. Pero sí hay que ponerles un puntito porque si yo no pongo ese puntito de sutura y el paciente hace un esfuerzo, me lo pudiera llegar a botar y pues ni el procedimiento. Se va a salir lo que son las células. Pero el punto no se va a sentir porque ya tenemos por ahí la anestesia local, entonces no pasa nada. Porque la semana se quita el puntito y realmente la cortadita que queda es muy estética, muy pequeñita. Va a parecer una raspadita ahí. Como una espinillita pequeñita. Como un araño, un araño de ahí con tu uña misma. Entonces en cuanto al beneficio para controlar enfermedades crónico-degenerativas, como les comentaba, como desgaste, diabetes, hipertensión y ciencia renal, pues es una muy buena alternativa porque nos va a ayudar a salir más rápido y a controlar más fácilmente estos padecimientos a tal grado que nosotros podemos llegar a ir disminuyendo la cantidad de medicamentos que utilizamos para controlarla. Y todo lo que gastamos, todo lo que invertimos en nuestra belleza, en nuestra salud, con este implante de placenta, miren, nos olvidamos, ahí están los datos de contacto. Nada más una última pregunta. Claro que sí. ¿Cuántas sesiones necesitamos de implante? En una sola sesión se hace la colocación del implante de placenta con dos cortaditas. Perfecto. Y a cabo de un año se puede hacer otra vez para seguir controlándolo. ¿Y cuántas nos recomienda así para estar pero al tiro? Ahí ya va dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente. Felices y jóvenes. Hay pacientes que a lo mejor van a requerir cada equis tiempo ponérselo. ¿Por qué? Porque el beneficio real que van a conseguir, sobre todo de estar sanos, de evitar complicaciones con las enfermedades que tienen. Exacto. Y si siguen fumando, si siguen tomando, que ya sabe uno que con eso nos envejecemos aún más. Así es, definitivamente. Como comentas, el cigarro produce radicales libres de manera impresionante en nuestro cuerpo. Claro, te seca la piel. Y eso produce el envejecimiento prematuro de las personas que fuman. Amigas tan jóvenes que tengo ya con las patas de gallo, doctor. Aquí la línea de donde sonríen ya bien marcada y no se les quita. Y aparte, bueno… Es la circulación de nuestro cuerpo, lo que es el tabacismo. Y esto hace todo lo contrario, mejora también la circulación de nuestro cuerpo. Vamos a darnos una ayudadita con los implantes de placenta. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Israel Sánchez. Aquí lo esperamos la próxima semana. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias igualmente. Y nos vamos porque Ramiro ya está listísimo del otro lado, aquí en la sala de Vida y Estilo. Continúe con nosotros.